Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un vídeo de Paper Mario. Oh, qué bien me viene ese sirope. Thank you. Y bueno, seguimos en el castillo de Turbo Bubla, pero ya nos queda poco. Me parece a mí, ya creo que está por aquí arriba. Y lo tendremos que esquivar en todo rato, porque es muy fuerte. De hecho, aquí lo tenéis. ¿Qué es eso? Sniff, sniff. Huelvo algo sospechoso. Quedaos quietos con el Bu. Es la única manera de poder atravesar Turbo Bubla. O sea, es imposible enfrentarnos a él. Vale, ya está. Lo atravesamos y pasamos. Esta puerta, porque por esa hay una cerradura. Ahí no se puede. Madre mía, si te pasas. Están todos durmiendo. Madre mía. Hay que ir andando despacio, despacio. Despacio. Madre mía. Si se despiertan, estamos muertos. Son muy fuertes para mí. Son muy fuertes para mí. Bien, fuera. Ahora abrimos. Bien. Bien. Recuperamos todo. Y hacemos un pequeño guardado. Que... A ver. Porque no sé si podemos vencer a Turbo Bubla. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo, de hecho. Y ya está. Es que yo me veo poco preparado para enfrentarme a él, sinceramente. Su cama. Y aquí está el cofre. Mierda. Voy a tener problemas. La estrella ha oído. Y ahora hay alguien sospechoso por el castillo. Estoy seguro de no querer hacer enfadar al Rey Bowser. Da miedo. Me ha hecho invencible. Pero si le fastidio, me devolverá la normalidad. Es hora de descansar. Vale. Abrimos el cofre. Soy Kairi. Soy el líder y charlatán. Seguro del maestro Turbo Bubla. Es una llave que habla. El importante trabajo consiste en proteger sus objetos de valor. Pero... No te pareces en nada el maestro Turbo Bubla. Eso significa que has venido aquí a robarme la llave mágica que abre la puerta del molino ventoso al pie del barranco barrascoso. Y además, tu meta es encontrar si hay un secreto en el interior del molino. No, no, no. Es un mentiroso terrible. ¡Socorro! ¿Qué es todo ese ruido, chico? Tico minutos más, mamá. ¿O no estáis, pero tenemos que correr? Vámonos, 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 vámonos. Hay que huir, cosa bárbara. Ya os lo digo yo. Cosa bárbara. Tenemos que correr. Y no nos podemos tirar abajo. O sea, es un... Tenemos que huir. Ya está aquí, ya está aquí. O sea, huir todo lo que podáis, en serio. No nos enfrentemos a tu bravubla, ya que es imposible. Venga, va. Venga, va. Perfecto. Venga, vámonos. Que me está pillando los talones. Dios, que viene, que viene, que viene. Que viene. Al fin hemos llegado al castillo de tubla bubla. ¿Estáis preparados? Sed valientes. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudar a la señora Bu. Pero, ¿qué podemos hacer? No debemos perder los nervios, amigos Bu. Nuestra estimada señora está luchando contra tubla bubla. No debemos vacilar. Buah, ya se han cagado. Vuelve aquí. ¿Qué es ese ruido? Tubla bubla te sigue y está al otro lado de la puerta. Ups. Debes encontrar el punto débil de tubla bubla. Oh, por supuesto, el molino al pie de la colina. Daos prisa, corre tanto. Es demasiado peligroso. Está loco, se zampará hasta el último de vosotros. Correr. ¿Por qué no se abre esta puerta? Correr, coño. Vámonos, vámonos, vámonos. Nah, no han aguantado nada. Mientras que se los come, yo voy a correr. Se los ha comido ya, se los ha comido. Vamos a darnos prisa. No perdamos el tiempo en combates absurdos que no van a llegar a ninguna parte. Corred, 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 como si no hubiera mañana. Uf. Cabrón el goomba. Vámonos. Dios, ¿cómo correse? No. No. Joder, puta piedra, en serio. Pero, ¿por qué no se ha recuperado la energía estelar? Venga, vámonos. No creo que se recuperaba la energía estelar. No, mierda, la energía estelar se recuperaba en los hoteles Toad. Venga, vá, 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 que nos vamos. Vamos al molino, vamos al molino. Corre, corre, que viene tu bravubla. No me jodas, tío. Por si acaso me da la energía estelar, pero no creo. No me da nada. Vamos, 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 vamos. Vamos. Aquí está el punto débil de Tuarubla. Os habéis fijado que lleva un parche. En su caparazón, en su estómago. Es que le falta el corazón. Está aquí, después de vencer al corazón. Tuarubla será... Nada, migajas. No, tío. Es que estos gombas son más duros de lo habitual. Nos vamos de aquí. O sea, yo no voy a gastar nada en ellos. No. Mierda. Lo siento, pero voy a huir. Espero no morir. Vale, 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 va. Vámonos, 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 vámonos. ¿Hola? No. A ver si es que lo tengo que vencer. Venga. Venga, fuera. Venga, hombre. ¿Os han muerto? Dios, maldito gomba que han incrementado sus poderes. Venga. Ese está muerto ya. Vale, ya está. Fuera también. Vale, bien. Bueno. Ay. A ver qué dice el cartel. De verdad, no pasar. No me jodas cuántos estés hay. Vale, ya está. Es el corazón de Turbo Bubla. ¿Quién eres tú? ¿Qué? ¿Mario? ¿Te ha contado alguien que soy la fuerza secreta de Turbo Bubla? No. ¿Quién ha dicho que el Turbo Bubla del castillo es solo un cascarón? ¿Y que lo controlo desde aquí? No puedes confiar en nadie. No puedo permitir que salga hasta aquí saliendo el secreto de mi invencible cuerpo. Lo siento, pero... ¿Veis? Bueno, nos ponen una música muy, muy, muy buena. Bueno, he de decir que me mató el monstruo y he hecho un corte y pega. ¿Vale? Ay, me mató por no tener suficientes objetos, pero descubrí que podía ir a la mansión Buu y comprar objetos. Así que... Pues eso. Vamos al lío. Vamos a cargar el martillo. Yo lo voy a cargar todo el rato. Y me voy a cubrir con el Bow. Bueno, de momento... Voy a bofetearle. Vale, de momento la bofeteo. Eh, tú, señora fantasma, pareces deliciosa. Quédate por aquí cuando termine el combate. Me da hambre luchar. Buuah, tú lo has querido. No tienes ninguna oportunidad, devorador de fantasmas. Mario, me estoy enfadando de verdad. Acabemos con esto. Jajajaja. Jejejeje. Le toca el turno a un ataque genial. Es imposible de esquivar. Tengo que prepararlo, así que he preparado un segundo. Bueno, este es el... Un ataque de los que hace. Tranquilamente. Yo sigo cargando el martillo. O sea... No, creo que... O sí. Vale. Y ahora tenemos que hacer transparente a Mario. Entonces ahora el ataque, pues no nos va a dar, lógicamente. El corazón de Truva Bubla no sabe lo que está haciendo. Bueno, y ahora es un tanto raro porque atacas una vez. Te ataca ella. Bueno, él, el corazón. Y luego atacas tú dos veces. Pero es que como te ataque él, te va a quitar 12. O sea que... Lo cargo. ¿Lo veis? Vale. Yo cargo otra vez el martillo. Eso que conste. Y vamos a hacer invisible a Mario. Por lo tanto, no me va a tocar. No me toca. Bien. Ahora, me va a atacar. Vale. Me va a atacar. Así que... Yo voy a seguir cargando mi martillo. Mucha tela, ¿no? Vale. Ahora, sigue... Cargando el martillo. Sí. Cargamos el martillo. Vale. Y ahora, pues... Como no puedo proteger a Mario, lo abofeteo. Vale. Tiene 50 de vida. Así que... Hay que ir poco a poco. Vale. Ahora acaba de cargar y es imposible esquivar el ataque. Así es posible. Pues nada. Mario invisible. Y aquí Santa Pascuas. Ahora me hace el ataque y chimpum. No me va a hacer nada. Vale. Vale. Y volvemos a atacar los dos. Ah, no. Ella ya no ataca. Vale. Me quita 6. Perfecto. Yo le voy a dar ya... El primer golpe. Le hemos quitado 14. 24. Tiene más de la mitad, ¿veis? Me quita 6. No pasa nada. Tenemos la Super Seta. Vale. Aunque me diera, no pasaría nada. No moriría. Bueno. Perfecto. Le queda muy poco de vida, ¿eh? Vale. Vamos a atacarle con un salto potente. ¡Buah! ¡La ha cagado! Ah, no, no, no. Bien, 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 bien. Me creía que ya no me quedaban más PF, pero sí me quedan. Ahora recuperaré PF. Básicamente... No me hace nada. Bien. Muy importante. Si tomamos otro sirope. Vale. Me ha quitado 6. Muy bien. Eh... Recuperamos. La bofeteamos. Le quedará muy poco al corazón, ¿eh? Ya lo digo. Vale. Transparencia, Mario. Que tire lo que quiera, que nosotros estamos cubiertos. Vale, perfecto. Bien. ¿Qué objeto así? Nada. Carguemos el martillo. Vale. Ahora sí que me mata. O sea, vamos a hacerle ya... Un buen ataque. Bueno, no lo he hecho bien. Ah. Putada. Tiene que haber hecho invisible a Mario, por si acaso. Bueno, usted tiene que estar muerto ya, si no le falta poco. Está muerto ya. Ah, eso duele. Ay, eso duele. Tengo que salir de aquí. Vale. Ahora se va con tuba bubla. Con tuba bubla. Joder, no me sale decirlo, tío. Podemos usar el combate. Podemos usar el combate. Podemos usar el combate... No, para nada. Vamos a escapar y que no nos maten, por favor. Vale. Seguimos. Último gomba. Ah, bueno. No hay gomba. Se ha ido el corazón y nosotros... Y ahora ya viene el combate contra tuba bubla. Contra el armazón, por así decirlo, el cuerpo. Y es más fácil. Solo tiene 10 de vida y ya está. Ahí lo tenemos. Oh, sí. Ahora me siento mejor con mi corazón y mi cuerpo unido. No hay modo de derrotarme. Como que no. Ahora sí que hay modo de derrotarte. Solo tiene 10 de vida, ¿vale? Solo tiene 10 de vida. Entonces, yo voy a hacerme invisible. Vale, no me afectan. Abofeteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Le hemos quitado seis ya. Con un salto está muerto. Ah, no me va a hacer nada. No me va a hacer nada. Martillo. Pues le queda ya muy poco. Una ofeteo más y poco más. Y hemos terminado el combate con él. Sí, ya está muerto. Ah. Ya está. Tuba bubla vencido. Y creo que nos subimos de nivel y... No, nos subimos de nivel. Joder. Me creía que sí. Oh, oh, no. Con mi corazón y mi cuerpo unidos ya no soy invencible. Ahora no seré el invencible. Tú abublas nunca más. Abandono. Voy a devolver a todos los fantasmas que me comí. Perdonadme. Oh, se ha arrepentido. Pobrecillo. Hasta el último. En realidad soy un tipo sensible atrapado en un cuerpo grande. No quiero ser invencible nunca más. Y eso implica luchar con tipos como tú. Oh, se va llorando. Ja, 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 ja. Perfecto. Ya todos los que habían sido comidos han devuelto. Hurra. Pero creo que te debo... Creo que debo decirles a todos que no molesten más al viejo Turbrabubla. Nos encantaba asustar a Turbrabubla día y noche porque era un cobarde. Oh, bueno. No lo siento en absoluto. Asustar a gente es lo que hacemos los fantasmas, ¿no? Además ha sido una experiencia estimulante. Nunca había sentido tanta emoción. Y, ejem, también he aprendido muchas cosas. Creo que ahora tengo más experiencia sobre el mundo exterior. Así que creo que te acompañaré un poco más. ¿Estás de acuerdo, Mario? Claro. Hecho. Tienes la gran suerte de poder viajar conmigo. Ja, 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 ja. Aquí está Mario. Te devuelvo la estrella tal y como te prometí. Ambrosio, rápido. Ven aquí. Ya está Mario. Ahora está libre. Ya nos dan la estrella. Por fin la tercera estrella. Ya llevamos 3 de 7, creo, ¿no? Llevamos el Paper Mario muy, muy encarrilado. Cucos, pero muy encarrilado. Fin del capítulo. Tras descubrir el secreto del invencible Tuba Bubla, Mario y amigos liberaron al... Bueno, a la estrella. Ahora que Tuba Bubla ha desaparecido, los buzos libres de una vez por todas. Incluso el viento que hace eco a través del barranco borrascoso parece estar celebrando la victoria. O eso parece. Con un nuevo compañero, Bow, Mario y sus amigos están preparados para el próximo reto. Guardar y continuar. Bueno, voy a dejar aquí el capítulo. Espero que os haya gustado. Y si así, clicar like, comentar, favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!